y también la vacunación que es clave. Y ahora sí, se lo prometimos, así que vamos a revisar qué es lo que pasa este sábado, este evento astronómico, este fenómeno sencillamente espectacular. Hemos sido testigos privilegiados de varios eclipses. Ahora, este no va a ser total, este va a ser parcial. Eso quiere decir que no hay una alineación perfecta, la luna está bailando y pasa justamente frente al sol, entonces tapa una parte. Esto se ve, de hecho, solamente en el hemisferio sur. Los mejores países para ver este fenómeno son Chile y Argentina. ¿Dónde en Chile? Bueno, en todo Chile. Ahora, la noticia aquí es, porque si usted es del norte, si usted es del sur, si usted vive acá en la zona central, no va a tener el mismo porcentaje, ¿no? De esta mascada, en el fondo, que nosotros vemos, de esta mancha, ¿no? Que le quitamos un pedacito de sol. Bueno, la buena noticia es, ¿a qué hora empieza? ¿Y dónde se va a ver? Hicimos la pega, porque hicimos una gráfica para poder mostrarle también dónde y a qué hora comienza este fenómeno. Veamos. Partamos desde el norte, en Arica, solamente va a ser un 4,2%, chiquitito. El peak, esto empieza a las 5.25, más o menos, ¿no? Para que usted esté atento, entre las 4 y las 6 de la tarde, atención, en La Serena se va a ver un 22,8%. A las 4.43 también va a ser importante que esté atento. En Santiago, 28,5%. Va aumentando esta mascada, ¿no? Al sol. Concepción, 34,5%. Mientras más al sur, va aumentando. En Puerto Montt, 40,9%. Y acá, en Punta Arenas, en la región de Magallanes, 51,5%. Este va a ser un show imperdible. Además, lo puede ver en todo el país. Lo importante, y por eso es que trajimos esto con el señor Repening, también con Andrea Aristegui. Es importante que tenga lentes. No cualquiera sirve. Si usted guardó uno hace cuatro años, lo arrugó, etc., probablemente no va a servir y pueda hacerle daño a los ojos. De todas maneras, para saber exactamente qué tipo de lentes se puede usar, cuánto rato puedo mirar, le preguntamos a una astrónoma. Lentes de Eclipse, que duran hasta tres años, tienen que ser lentes certificados, con la norma ISO. Tienen que estar en perfectas condiciones, sin rayaduras, sin haber sido arrugados. Si no contamos con lentes de Eclipse y no podemos conseguir nuevos, entonces puedes utilizar vidrio de soldador, pero sobre grado 12 o 14. La recomendación, entonces, desde las cuatro de la tarde, empieza a mirar siempre con lentes, siempre un ratito, no se quede pegado mucho rato, pero en todo Chile, desde las cuatro y hasta las seis de la tarde, usted va a poder observar. El mejor lugar, bueno, acá en Santiago, 28,5%, recordar, el mejor lugar lo llevan más al sur. En Punta Arena, 51,5%, va a parecer realmente como un Pac-Man, no lo que van a poder observar allá en este Eclipse parcial de Sol. Con esta información, con este panorama cósmico, llegamos al final de este bloque, vamos a hacer un pequeño alto en las noticias. Ya volvemos, no se vayan.